Gracias a ustedes. Bueno, y me disculpás, voy a dar unos datos políticos, seguimos conversando. Bueno, vamos con los datos políticos. El más odiado. ¿Quién es el personaje o protagonista más odiado por el gobierno? El juez Claudio Bonadio. Fue el hombre que procesó a Vudú por los papeles truchos, el hombre que llevó adelante los allanamientos y la investigación sobre Tesur, una de las empresas propiedad de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que el gobierno descargó todas sus baterías contra el juez Bonadio. Hoy el secretario de Justicia, Julián Álvarez, dice que Bonadio hace esto porque el Consejo de la Magistratura lo va a enjuiciar. Para Aníbal Fernández, ningún país civilizado propende el allanamiento de una empresa de la presidenta, Luis de Lía, como bien recordó Mónica, brutalmente pidió la cabeza de Bonadio en una pica. La verdad que Bonadio no va a desistir de su actitud y tanto es así que algún sector del gobierno intentó contactarse con un veterano dirigente político, del cual Bonadio es muy amigo, para ver si podía interceder ante el magistrado para que frenara su ímpetu. No va a pasar, se los adelanto. Fútbol para todos es el título que sigue y tiene que ver con otra investigación llevada a cabo por la jueza María Romilda Servini de Cubría. No solo allanó la AFA, sino que mandó a allanar clubes de fútbol porque las noticias que tienen es que es un descontrol la utilización de la plata que gira el gobierno al fútbol argentino. Pese a que el Capitanich defiende con ahínco su gestión en esto, se sabe que el punto débil es la forma que los clubes de fútbol han administrado ese dinero y que ha terminado en varios escándalos. Es lo que está investigando María Romilda y Servina de Cubría y al igual con Bonadio y con Aliel Lijo, están demostrando que la justicia federal llegó a un límite y que prevé para el futuro, si es que propera, las reformas al Código de Procedimiento Penal que van a dejar de tener poder de investigación el cual va a recaer en fiscales que van a ser nombrados por este gobierno. Recién en marzo, no, no se refiere a las clases, se refiere eventualmente, si es que Scioli finalmente es el candidato del oficialismo, el mes en el cual aparecería oficialmente esta candidatura. Cristina Fernández de Kirchner no quiere un candidato adelantado que le haga daño a su poder, se está hablando de marzo o de abril, mientras tanto el propio Scioli es el encargado de sofrenar las intenciones de los suyos que quieren salir ahora a plantar bandera. El tema es que las encuestas demuestran que Scioli es un hombre que propende a los cambios moderados. Hemos conseguido esto, Scioli va a insistir de ahora en más en la profundización del modelo. Último título, dólares. Y esto tiene que ver con el Secretario de Comunicaciones, Norberto Werner. Él es el encargado de llevar adelante todo lo que ha sido licitación y adjudicación de la telefonía 3G y 4G. Ha habido muchas presentaciones, todas han sido, porque así la licitación lo preveía, en pesos. Pero el gobierno quiere dólares, necesita dólares. Werner es el encargado de conseguirlos y por eso hay tratativas reservadas entre el Secretario de Comunicación y las empresas que puedan ser adjudicatarias para que una parte del dinero venga en dólares. En principio, había consentimiento de los eventuales adjudicatarios de pagar ese 50% en dólares. Creen que es equitativo para mantener un futuro plan de inversiones y el Estado así se quedaría con mil millones de dólares para las reservas. Esto es lo que se está planteando, veremos cómo se resuelve el tema. Bueno, y vos hablabas al principio de la agenda de la gente y me da la impresión de que el empleo, el desempleo, la inflación están a... y no se resuelve el tema.